Saludos, buenas, bendiciones a todos los que están oriando el mundo. Señores, hoy es martes 17 de septiembre y este es el clima que se está viviendo en estos precisos momentos. Recordándole a cada uno de ustedes que Moreno Criminal no usa redes sociales, no trabaja vía telefónica y usted debe venir presencialmente de martes a viernes aquí a la Loma del Chivo. Vuelvo y les repito, mucha gente me pregunta, ¿por qué la Loma del Chivo? Oye, Vani, mírenlo ahí, miren los chihuayados donde se ven, por eso le dicen la Loma del Chivo. Y nada, vengan que lo esperamos, bendiciones a cada uno de ustedes. Miren ahí, aquí no hay falacia. Esta es la realidad que se vive todos los días cuando el hombre empieza a trabajar. Miren aquí, estamos full de vehículos, vives. Miren aquí, esa es la luz, cuéntanos. Full de vehículos y más remanente que viene esta de nosotros. Pero no lo podemos mostrar porque, señores, hay que salvaguardar la integridad de cada persona que viene aquí. Pero nosotros cada vez que venimos aquí, bajamos con remanente. Que nos siguen y nos preguntan dónde es la vuelta. O sea, la gente elige dónde quieren ir. Nosotros lo llevamos donde la gente quiere ir. Salud, mi gente. Ya ustedes saben, lo dijo él. Miren aquí. Hoy es martes 17 de septiembre de 2024. Recordándole, no se trabaja vía telefónica, no se trabaja en redes sociales. Usted debe venir presencial de martes a viernes. Miren aquí, mírenlo ahí donde lo dice, mírenlo ahí. Esas son las reglas. Recordándole a ustedes que estamos en Colina, Don Guillermo. Próximo a la Loma de los Chibos. Detrás de la bomba de gas. Ubicada en la carretera Cebo-Micha. Lo esperamos. Saludos, buenas bendiciones a todos los que estudianos del mundo. Señores, hoy es martes 17 de septiembre. Recordándole a ustedes que aquí donde Moreno Criminel no se usa ningún medio social para trabajar. Aquí usted viene y simplemente trabaja presencialmente de martes a viernes. Miren, aquí está el clima. Tenemos una invitada especial. Danos la luz, preséntate. ¿Qué tenemos para el 29? Vamos a apoyarle a la jefe y a la hermana Rubio. Esa es la luz, señores. Lo dijo Ámbale, una mujer emblemática. Yo diría que es parte fundamental de lo que se llama Boca Chica, Andrés. Y no hay que dar más luz. Ya ustedes saben, este es el clima que se está viviendo aquí. No le voy a dar más luz. Miren aquí, la casa llena, como siempre. Pero ustedes saben que hay que mantener la privacidad de cada uno de los clientes. Recordándole a ustedes que la fiesta de Montifé ya empezó ayer, señores. La fiesta de Montifé empezó ayer. Hoy es el segundo día. Y están ustedes cordialmente invitados a la fiesta de Papá Moronta. O sea, que culmina de sábado a domingo. ¿Cómo? No, no, esto aquí es una realidad. Miren aquí, esto aquí no es de que, uh, habladero, ¿no? Lleno nivel Dios. Ya ustedes saben, vuelvo y les repetimos. Si usted está aquí hablando con Moreno Criminel por las redes sociales, usted está siendo estafado. Usted está siendo estafado. Moreno Criminel trabaja de martes a viernes presencial aquí en la Loma del Chivo. Usted debe venir a hacer su cita. Usted viene un martes y ya el otro martes lo dejan entrar. Esa es la vuelta, pero presencial. No se trabaja por redes sociales. ¿Por qué razón se te permite a ti grabar? Bueno, fácil. Alguien tiene que llevar el mensaje. Y como el viejo, Moreno, ni el viejo aquí, cuando está en cabeza, le gusta saber en las redes sociales. Y como han habido muchas personas estafadas porque no sabían la temática de cómo Moreno Criminel trabajaba. Ya ustedes lo saben porque nosotros lo estamos diciendo. Moreno no trabaja en redes sociales. Moreno no trabaja por WhatsApp. Usted debe venir presencialmente aquí. ¿Qué significa la palabra presencial, Giovanni? Ah, ok, bien. Chévere, usted no sabe lo que es presencial. Presencial es que usted debe venir personalmente porque no se trabaja por redes sociales. Usted debe venir, dar la cara aquí, venir aquí a la Loma del Chivo. Ellos sacarle su cita y usted automáticamente, automáticamente va a ser atendido en la fecha que ellos le dicen. Giovanni, ¿por qué razón si yo voy el martes? Tienen que atenderme el otro martes. Por la simple razón, miren aquí. Aquí hay mucha gente y aquí se trabaja ordenadamente por cita. Y como usted vino hoy martes, hay que atenderlo el otro martes porque esas personas están delante de usted. ¿Y por qué yo tengo que esperar? Sí, porque aquí hay 200 gente que van a entrar hoy y así sucesivamente. Y nada, señores. Vuelvo y les repito. La vuelta es Mondife ahora mismo. Déjame ver. Hoy es el segundo día. Ayer fue marazada. Hoy inicia formalmente lo que ella me la da, llamada de Alex Van. Y lo que viene, la vuelta de Mondife. Luego de que ya el hombre resuelve su vaina, entonces le entra su toque de gaga y su vaina lo que tiene que entrar junto con el petró. O después del petró. Ya ustedes saben, la vuelta donde Mondife para poco. Ese es el camino que conducen ahora esta semana. Ya a partir del 20 en adelante, 21, 25, la vuelta va a ser rumbo a Boca Chica. Donde también estará participando Mondife directamente con su revuelta en la casa. Hasta ahora, lo que tengo confirmado, en la casa de Alvermi. La merma rovirosa. Y también, ustedes saben que el 29, como cada año, Gambao, en honor a San Miguel y a la 21 División, le hace un evento histórico a sus espíritus. Nosotros también estaremos allá compartiendo con la familia del Gran Jefe. Tían, familia Gran Jefe. El Team Gran Jefe. Ya ustedes saben, esta es la vuelta. Muchas bendiciones, cada uno. Ustedes, vuelvo y les repito. Esto, todas esas informaciones que nosotros les damos por aquí, a través de nuestra plataforma, que somos las personas que tienen certificación directa y el permiso para nosotros grabar aquí y llevar las informaciones a ustedes. Pensando en ustedes como clientes. Muchas personas se hacían pasar por Moreno. Muchas personas eran víctimas porque no sabían cómo era que trabajaba Moreno Criminel. Ya las personas, los millares de seguidores que tiene Moreno a nivel personal, de clientes, saben cómo trabajan. Pero todavía hay muchas víctimas en las redes sociales. Y por medio de eso, nosotros vivimos informándole a ustedes de que no se dejen estafar. No, que un amigo mío me dijo que me va a sacar la cita. No, 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 no. Que tiene que mandar tanto. No, no, no. Eso no funciona. Si usted viene presencialmente aquí donde el hombre y automáticamente usted será atendido. Saludo a Blas Sánchez. Muchas bendiciones, hermano. Saludo a todos ustedes, señores. Ya ustedes saben, esta es la vuelta. Vengan. El que desee venir. El que quiera venir, pero debe ser presencialmente. Usted no puede venir de que usted habló y Moreno le trabajó por teléfono. Le trabajó por las redes sociales. Eso no funciona así. Ya ustedes saben. Rieguen la voz. El viejo dio unos números. Ya se los subimos. Entre ellos está el 100. No recuerdo más cuáles son los otros. Pero. Y nada. Muchas bendiciones. Feliz martes. Nos vemos donde Mondife. Ya ustedes saben. La vuelta de Mondife, papá. Muchas bendiciones. Vamos allá. Recordándole. Este 29 nos vemos allá donde el Gambi. Y nos vemos también a donde la Merma. Porque somos todos una sola familia. Es la misma vaina todo. Muchas bendiciones con ustedes. Vamos allá.